Cuando hablamos de sonido en una producción audiovisual nos estamos refiriendo a la banda sonora, a los diálogos, a los efectos de sonido y aunque suene muy raro, al silencio. Todo esto nos ayuda a realzar y a crear un impacto emocional en nuestra secuencia. Hay una cosa que hay que tener muy clara porque es muy importante y es la elección de nuestra banda sonora. Hay que saber que dependiendo de la banda sonora que elijamos le podemos dar un sentido u otro a nuestra producción. Muchas veces nos centramos en que los planos estén muy bien grabados, que esté todo muy bien editado y cuando vamos a incluir la banda sonora a nuestra producción incluimos la música que está en ese momento de moda y que se escucha por toda la radio. Sin embargo realmente no tiene nada que ver con nuestro vídeo que estamos creando. La añadimos simplemente por eso, porque es una música que está de moda. ¿Os imagináis hoy en día ver un vídeo con esta banda sonora? Sin embargo en el verano del 2000 la bailábamos todo el mundo. Los efectos de sonido es otro tema muy importante en una producción. Cuando escuchamos la palabra efecto de sonido rápidamente lo asociamos a una explosión o a un rayo. Sin embargo un efecto de sonido es cualquier sonido que nosotros añadamos a nuestra edición y que no haya sido captado en el momento en que grabamos nuestro vídeo. Un ejemplo es que estamos grabando en una playa y el sonido del viento ha arruinado la toma. Si utilizamos un efecto de sonido podemos dejar esa toma perfecta. Os invito a que veáis el vídeo ejemplo efecto cine donde todos los sonidos que se escuchan en el aeropuerto y en el avión han sido añadidos en postproducción utilizando efectos de sonido. Existen muchas webs por internet que ofrecen efectos de sonido, muchas de ellas de forma gratuita. Ejemplos de estas páginas pueden ser Deezer, SFX Source, FX Sonido, GR Site, The Record Disc y Soundglet entre otras muchas. Hoy veremos de una manera muy general las herramientas básicas que nos ofrece Adobe Premiere para editar el sonido. ¿Estás preparado? Tenemos aquí un ejemplo de edición de vídeo donde para simplificarlo sólo tengo importados a la línea de tiempo dos clics de vídeo. Tal y como vimos en vídeos anteriores la línea de tiempo se divide en dos. La mitad de la parte superior está dedicada exclusivamente para vídeo y sus pistas comienzan con la letra V y la mitad inferior es donde editamos el audio y como podéis ver sus pistas comienzan con la letra A. Las pistas de audio se reproducen todas a la vez es decir siempre se van a escuchar todas las pistas pudiéndose de esta forma conseguir mezclas de sonido. En ellas incluimos si es necesario pues la banda sonora, los efectos, las narraciones, el sonido ambiente. Para poder editar las pistas de audio es fundamental que se muestren su forma de onda de audio. Si por cualquier motivo Adobe Premiere no lo muestra como por ejemplo ahora, visualizarlo es tan fácil como pulsar el botón ajuste de visualización que no es otro que el botón que tiene el símbolo de llave inglesa que se encuentra en la línea de tiempo y activar la opción mostrar forma de onda de audio. Si necesitáis aumentar su tamaño es tan fácil como situar el cursor en la línea que separa el área de botones de la pista de audio número 1 de la pista de audio número 2 y arrastrarla hacia abajo. Para afinar más en la edición de audio podemos acercarnos y alejarnos de la misma manera que lo hacemos con los vídeos usando el zoom de la línea de tiempo moviendo el slider que se encuentra en la parte de abajo. Otra forma de ver la gráfica de audio es visualizándolo en el panel origen, para ello le damos doble clic a la pista de audio. La gráfica tiene dos ondas, la superior que representa el canal izquierdo marcado con la letra L y la inferior el derecho que está marcado con la letra R. En sus extremos derechos hay una barra de ajuste vertical que moviéndolo hacia el centro podemos ampliar la onda si nos fuera necesario. Recordar que con estos ajustes no estamos variando volumen ni ningún parámetro del sonido, solo estamos ajustando su visualización. Como podéis ver las ondas están formadas por picos y valles, estos indican el volumen de audio en cada punto. A mayor altura mayor volumen. Para poder monitorizar las pistas de audio y controlar su volumen y en definitiva poder realizar una mezcla de audio, contamos con el mezclador de clic de audio que se encuentra en una de las pestañas del panel origen. Este nos permite realizar ajustes mientras escuchamos la secuencia. Como podéis ver nos señala las pistas que están activas marcándolas en azul. En nuestro ejemplo solo está la pista de audio número 1 porque es la única que contiene audio en nuestra secuencia. Si reproducimos el vídeo nos muestra gráficamente la salida de audio. Como no es recomendable que este suba por encima de menos 6 decibelios, los picos que sobrepasan este nivel son marcados en amarillo. Y si sobrepasaran los 0 decibelios nos lo mostraría en rojo. Tenemos también a nuestra disposición un medidor maestro de audio que nos permite monitorizar de una manera global el nivel de audio de toda nuestra producción. Si por cualquier motivo este no se encontrara visible, para que aparezca es tan fácil como ir a ventana y seleccionar medidores de audio. Veamos un pequeño ejemplo para ver cómo funcionan algunos controladores que todavía nos quedan por ver y aplicar lo que ya hemos visto hasta ahora. Tenemos dos vídeos que han sido grabados en la playa en un día de mucho viento y el audio no es muy bueno. Bien, para solucionar esto podemos bajar el volumen del audio ambiente y para ello seleccionamos la pista de audio. Fijaros que al seleccionar la pista de audio se ha seleccionado también la de vídeo. Si queremos trabajar separando las pistas de audio de las de vídeo hay que deseleccionar el botón selección vinculada que se encuentra en la línea de tiempo. Vamos a dejarlo sin seleccionar y ya como podéis ver podemos seleccionar solamente las pistas de audio sin tener que tener seleccionadas también las de vídeo. Colocamos el cabezal de reproducción en la pista que queremos modificar el volumen y vamos a ajustarlo a menos 12. Tenemos varias formas de hacerlo, una usando este slider, otra seleccionando el valor y colocándolo a mano o desde la línea de tiempo. Si os fijáis existe una línea blanca en el centro del clip de audio. Si lo movemos hacia arriba aumentamos los decibelios y si la movemos hacia abajo lo disminuimos. Para hacerlo de una forma exacta vamos a colocar el valor a mano. Menos 12. Si lo reproducimos veremos que aunque el audio sigue siendo malo ya es un poco más tolerable y el nivel de sonido, en este caso más bien ruido, ha bajado. Vamos a editar el sonido de este vídeo y para ello vamos a usar efectos de sonido. Vamos a importar dos nuevos archivos, uno es un sonido de fondo de una playa y otro la banda sonora. Para ello vamos al panel proyecto, pulsamos importar y seleccionamos los dos archivos. Vamos a arrastrar el efecto de sonido de la playa a la línea de tiempo y lo colocamos en la pista número 2 de audio. En el panel medidor de audio vemos ya que tenemos dos pistas activas, la del sonido original y la del sonido ambiente que hemos insertado. Como el sonido ambiente es muy malo tenemos dos opciones. O bien lo eliminamos, que sería seleccionando la pista de audio que hemos separado de la de vídeo y pulsamos suprimir. Y la otra forma sería silenciando la pista número 1. Para silenciarla hay que pulsar el botón silenciar pista. Este se nos quedará marcado en verde y si reproducimos nuestro vídeo, la pista número 1 ya no se va a escuchar y solamente en este caso escucharíamos la pista número 2. Vamos a continuación a añadir una banda sonora a la pista número 3. En el panel mezclador de clips de audio podemos ver que ya tenemos activas tres pistas y que la 1 está silenciada. Si lo reproducimos ahora ya tendríamos una edición de sonido donde se escucharía la banda sonora y el efecto de las olas de la playa. Una vez que ya tenemos estos elementos en la línea de tiempo vamos a editarlo ajustando sus volúmenes. En esta parte ya entra un poco el gusto de cada editor. Para mi gusto por ejemplo el sonido de las olas está demasiado alto. Así que voy a colocar el cabezal de reproducción encima de la pista del sonido ambiente de la playa. Y voy a bajar el volumen de dicha pista quedando el resultado final de esta forma. El botón que tiene la letra S que está al lado del de silenciar la pista no sirve para escuchar solamente la pista que seleccionamos con dicho botón. En este ejemplo si le volvemos a dar el sonido a la pista número 1 desactivando el botón M y a continuación activamos el botón S que se ilumina de color naranja. Si reproducimos ahora el vídeo sólo se va a escuchar la pista número 1. De esta forma podemos ver la diferencia entre nuestro vídeo original. Y si ahora volvemos a silenciar la pista número 1 podemos ver el resultado de la edición de sonido que hemos aplicado. Bueno pues espero como siempre que este vídeo sobre el sonido os haya sido de ayuda. Si es así no te olvides de dar un like y como siempre os digo suscribiros si queréis ver los vídeos que están por llegar. Un abrazo y nos vemos en el próximo vídeo.